Empezamos. Este es nuestro modelo de coche Audi R8 Little Spider en color blanco. Este modelo es hasta 4 años y vamos a ver las características que tiene. Se abre las puertas, tiene la funda del asiento que vemos que es acolchado. Tenemos que decir, aunque simula los dos asientos desde una plaza para niños de hasta 4 años. Y hemos dicho que lleva la funda del asiento y las ruedas que son de caucho. Que son blanditas, no son de plástico. Tiene llave de arranque real que lleva dos copias. Para arrancarlo tendremos que girar la llave, como en un coche, como haríamos en un coche de verdad. Cada vez que lo arranquemos suena el sonido de arranque del motor. Tiene dos sonidos, dos botones, ah bueno, tiene las luces delanteras, las luces traseras. Tiene dos botones en el volante, que uno de ellos es la música. Tiene seis o siete canciones, seis o siete canciones pregrabadas. Tiene seis o siete canciones pregrabadas ya para que los niños vayan pasando y el sonido del claxo. Aparte, en el lado izquierdo, vemos que aparte de la música que ya lleva, le podremos poner música externa también con un pendrive, con una tarjeta SD o con un cablecillo auxiliar que lo tenemos incluido. Introduciéndolo, podremos ponerle música externa desde un móvil, desde un empedreo, desde cualquier dispositivo que tenga este entrado. Desde aquí, vamos a poder también cambiar la música hacia adelante, pasarla hacia atrás y manteniendo pulsado, bajamos el volumen y en el otro, manteniendo pulsado, lo subiremos. El cinturón de seguridad ya lo hemos dicho, pero ya sabéis que todos nuestros coches tienen cinturón de seguridad. Y en el lado derecho del asiento, vemos que para cuando lo lleva el niño manualmente, con el pedalillo y con el volante, aquí tenemos la velocidad lenta, la velocidad rápida y la palanca de marcha. Marcha adelante, punto muerto y marcha atrás. Aparte, ya sabemos que todos nuestros modelos de coches tienen también su mando radiocontrol, porque, aunque lo pueda llevar el niño solo, una vez que es grande y llega el pedal, mientras no llega el pedal, también lo podremos utilizar nosotros con él. Llevándolo nosotros directamente con el mando de la moto. El de 12 voltios, tiene dos motores, uno está la roda trasera. Nosotros en el mando tenemos tres velocidades, por si lo mismo son muy pequeños, podemos utilizarlo también con ellos. Y, por si son más grandecillos, conforme van creciendo, podemos ir aumentando la velocidad hasta la tercera velocidad.